Hoy se cumplen 30 años de la fundación de la empresa municipal Chiclana Natural. El 21 de abril de 1987, el extinto servicio municipal de agua pasó a convertirse en una sociedad anónima de capital 100% municipal. Actualmente, la empresa municipal gestiona una red de abastecimiento alcantarillado y pluviales, cuya longitud de 1.000 kilómetros sería equivalente a la distancia entre Chiclana y Barcelona, y que al mismo tiempo hace frente a las necesidades de la ciudad en materia de medio ambiente y playas, entre otras responsabilidades. Un año antes de la fundación de Chiclana Natural, se ponía en marcha la primera depuradora de la provincia, la del Torno, cuya gestión sería asumida por la empresa municipal tras su creación. Un nuevo hito sería la construcción en 1991 de una segunda depuradora en La Barrosa, la primera con sistema terciario de depuración en Andalucía. En cuanto a las expectativas de futuro, Joaquín Páez ha indicado que el principal reto a corto plazo va a ser la prestación de servicios a los nuevos desarrollos urbanísticos al amparo del nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Por otro lado, Páez ha destacado un proyecto de referencia en la investigación mundial de nuevas fuentes energéticas, ecológicas y depuración, o el gas, que actualmente se encuentra en su fase de demostración. Este proyecto y los que han nacido a su sombra, como Incover, ha posicionado a Chiclana en el núcleo más vanguardista de la investigación científica mundial.